¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el vídeo de hoy vamos a repasar lo que nos promete el evento más importante de este fin de semana y de los últimos meses, el Strixhaven Championship, lo que antiguamente llamábamos Pro Tour, lo que después pasaron a denominar Mythic Championship y que en las últimas colecciones han pasado a recoger el nombre de la colección en la cual nos encontremos. Por ejemplo, el anterior fue el Caldain Championship y en esta ocasión tenemos el Strixhaven Championship. Y así sucesivamente en un futuro parece que es como va a ser. Cada nueva colección que vayan lanzando dará nombre al evento Pro Tour o Mythic Championship correspondiente de esa temporada. Bueno, es un evento de lo más espectacular. Os recomiendo que lo sigáis durante este fin de semana. Yo no lo voy a retransmitir, pero lo van a retransmitir oficialmente en el canal de Magic en Twitch. Os invito a que visitéis Magic.gg si queréis verlo mejor, porque allí en esa página web, Magic.gg, Magic.gg, van a hacer una cobertura total, os van a poner los enlaces a todos los sitios, etcétera, etcétera. Y os invito a que lo veáis en los diferentes streamings que va a haber durante el fin de semana, en inglés oficial, el canal oficial y luego en Castilla, que muchos otros jugadores de Magic, de creación de contenido en Twitch en directo, lo van a cubrir, ¿no? Así que os invito a que vayáis a verlo a sus canales, por supuesto. Lo que voy a comentar en el vídeo de hoy son los mazos. No se saben los listados exactos de los mazos porque aún no los han publicado. Bueno, a estas horas a lo mejor ya los han publicado. Los encontraréis todos los listados de los mazos en Magic.gg en cualquier momento. Quizás a estas alturas del día ya han sido publicados. Pero cuando estoy grabando este vídeo, lo único que nos han publicado es un pequeño adelanto del metajuego. Es decir, de los mazos más jugados de ese evento. Bueno, de todos los mazos realmente, ¿no? Al menos de los arquetipos, ¿no? De los tipos de mazos que nos vamos a encontrar. Y estándar, pues estándar está como está. Está en estado catatónico. Es un formato aburrido. Es un formato repetitivo. Que a la gente no le divierte. Y torneo tras torneo se demuestra que es un formato que no evoluciona, que no avanza. Y en el cual los jugadores profesionales ni siquiera intentan hacer algo distinto. Pero, salvo honrosas excepciones, ¿vale? Que ahora vamos a comentar. Pero realmente es un formato que da mucha pena su estado. Ojalá llegue pronto septiembre. Nos libremos de este formato de estándar. Roten las cuatro colecciones más antiguas de estándar fuera del formato. Y nazca un nuevo formato de estándar en septiembre. En el cual todo sea más entretenido, más divertido. Y sobre todo, más jugable, ¿no? Sobre todo yo creo que la palabra es jugable. Está injugable el formato ahora mismo. De hecho, afortunadamente, claro, tras tantas prohibiciones que ha habido en los últimos meses o en el último año o dos años, no hay ningún mazo dominante. Claramente dominante no hay ninguno. Como podemos ver en los porcentajes de representación de los arquetipos en el formato, ¿no? El mazo más jugado es Sultai Ultimatum. Mazo archiconocido que habréis jugado contra él mil veces. Que se basa en el Emergent Ultimatum. El Ultimatum, no me acuerdo en español si es emergente el nombre en español. Pero bueno, el Ultimatum Sultai, azul, verde, negro. Es un mazo de rampeo. Es decir, un mazo que trata de acelerar su base de maná para tener siete de maná lo antes posible. Lanzar el Ultimatum y en ese momento ganar. Porque con el Ultimatum se busca tres cartas que prácticamente sellan la partida en ese instante. También depende un poco de la situación de partida o del mazo del rival. Pero básicamente cuando juegan este hechizo ganan automáticamente la partida. Por eso, por eso el segundo mazo más jugado es Izzet Dragons. Izzet Dragons es un mazo que tiene mucha pegada y a la vez tiene counters. Entonces, con que consigas echar un counter o dos al mazo de Sultai Ultimatum va a ser suficiente para que frenes toda su estrategia, ¿no? Y luego, con que un dragón de estos, un dragón del puente dorado, sobreviva, se quede en mesa. Y luego empieces a ganar turnos extras con la Epifanía Dalrun, pues digamos como que la partida ya está hecha. Contra mazos agresivos también tiene bastantes respuestas. Porque llevas chispas, llevas manipulación de biblioteca, llevas los propios counters. Es un mazo que es bastante efectivo y que yo llevo meses jugando aquí en el canal y defendiendo. Izzet Dragons, buscadlo, ¿vale? En el canal en YouTube tendré varios vídeos aquí en el canal de YouTube dedicados a Izzet Dragons. Y digo varios, pues como mínimo, como mínimo uno cuando salió Kaldain, que fue el momento en el que nació ese arquetipo. Y otro como mínimo, pues ya con Strixhaven comentando en qué mejora o qué se le podría cambiar el mazo con la nueva colección, ¿no? O sea, vais a encontrar varios vídeos. Y luego en directo, en Twitch por las noches, también lo he jugado muchas noches, ¿no? Así que bueno, mazo muy, muy solvente, muy consistente, que yo ya llevo diciendo mucho tiempo que es uno de los mazos mejores de Standard. La gente me llamaba loco, loco, ahí está. Y cuando rote Standard, subirá de escalón, claro, lógicamente, porque cuando rote Standard, cartas tan buenas como el Ultimatum se van a ir. Y muchas otras cartas como Filoascua o cosas así, ¿no? Uno de los mazos dominantes para el año que viene posiblemente sea Izzet Dragons, ¿no? Bueno, en tercer lugar tenemos Naya Aventuras. Me sorprende mucho el mazo Naya, el mazo de enfrentamiento de los escaldos, la saga esta, que te da un montón de ventaja de cartas y contadores más uno más uno de tus criaturas. Es un mazo de aventuras típico con el posadero de extremo duro. Ya sabéis que aquí se llama extremo duro, el posadero de extremuro, venga, va, lo voy a decir bien por una vez en mi vida. Posadero de extremuro, gigante aplasta huesos, mata gigantes, enfrentamiento de los escaldos, una baraja con mucha ventaja de cartas y mucha pegada, ¿no? También, por cierto, bestia enamoradiza, por supuesto. Poco que decir, me sorprende que haya escalado tanto que el mazo más jugado antes, o de los más jugados, era Gruul. Y Gruul parece que ha pasado un segundo plano totalmente y ha sido sustituido por Naya, que en el fondo es lo mismo. Gruul es rojo verde y Naya es rojo verde blanco. Pero realmente es el himno mazo en el fondo, ¿vale? El blanco es básicamente por el enfrentamiento de los escaldos, ¿no? También Temur, que es con azul en lugar de con blanco, pero también Temur es aventuras. Es lo mismo, o sea, la clave es posadero de extremo duro, bestia enamoradiza, gigante aplasta huesos. Eso tiene en común esos tres mazos. La versión Naya con blanco, para enfrentamiento a los escaldos. La versión Gruul, solo dos colores, para ser más consistente en cuanto a la base de mana y centrarse más en la agresividad. Y la versión con azul, Temur, que lleva el azul básicamente para el ladrón Zoro atrevido, la otra carta de aventuras azul. Y algunas versiones incluso para el ultimátum Temur, el ultimátum azul rojo verde, ¿no? Bueno, me gusta mucho ver tan arriba el mazo de ciclo, un mazo súper consistente, súper bueno, que aquí en el canal he defendido también muchísimo. Incluso hicimos una serie completa de vídeos, demostrando que es un mazo free to play que puede llegar a mítico. Mucha gente me ha escrito dándome la gracia, diciendo, oye, gracias por este mazo, gracias por insistir en él, porque lo he jugado, lo he probado, me lo he montado y me ha ido súper bien con él y he llegado a mítico muchísimo. Irónico que Bribones represente únicamente el 6,8% del metajuego, teniendo en cuenta que el anterior Mythic Championship, el anterior Pro Tour, lo ganó Rogues, lo ganó Bribones, el mazo de Bribones Dimir, azul-negro, lo ganó el anterior Pro Tour. En el anterior Pro Tour nadie daba nada por el mazo de Bribones, ¿vale? La gente ya lo tenía denostado, el mazo de Bribones ya no es bueno, también lo jugó menos gente de lo habitual, y ganó. Y en esta ocasión ha vuelto a pasar lo mismo. ¿Quién va a ganar? Pues si vuelve a ganar Bribones será para, yo qué sé, pues para levantarse y darle un aplauso a los Bribones y decirles, mira, sois unos campeones. Aquí tenemos Grul Aventuras, como digo, que ha pasado muy a segundo plano, para mí es el mejor mazo de estándar, pero claro, eso va por gustos también, para mí es el mejor mazo de estándar. Grul Aventuras es un mazo grul, súper agresivo, rápido, consistente y con Magda, con Magda, con Magda es ese punto extra, lo ha ganado con Magda, que me encanta con Magda, ¿no? Bueno, Red que siempre está ahí, los pros la valoran poco, por eso tiene solamente un 6,4% de representatividad en el metajuego. Ya sabéis que en Magic Arena, en Best of One, os encontréis muchas más. Bueno, quizás últimamente ha bajado un poco, pero en Magic Arena se juega muchísimo más. Los pros cogen manía a mazos y dicen, ah, ese mazo es malo y no lo juegan, ah, ese mazo es bueno y lo juegan. Y a veces ocurren esas cosas, ¿no? Y luego ocurre lo que ocurre, que luego llega Bribones y es el que te gana el torneo, o cosas de ese estilo, ¿no? O el mazo de ciclo lo han estado despotricando del mazo de ciclo meses y meses y meses, hasta que hace un poquito de tiempo ya dijeron, oye, que este mazo es bueno y va a haber que jugarlo, y empezaron a jugarlo. Bueno, Jeskai Mutate, ah, me saltó uno, perdón. Mono White Agro, igual, es otro mazo que es muy bueno, que en Magic Arena te lo encuentras muchísimo, pero que los pros no lo valoran mucho. Los mazos monocolores como que les da, yo creo que es una cuestión más de inseguridad llevar solamente un color. Es una inseguridad que tienen los pros y por eso tienden a no jugar mazos monocolores, es mi opinión. A lo mejor no es eso, pero quizás haya algo psicológico en este tipo de cosas, ¿no? Es otro mazo muy bueno, mono Blanco Agro. Sin embargo, a mí no. Ahora voy a ser objetivo. Bueno, siempre soy objetivo, ¿vale? Pero ahora voy a ser sincero. Creo que Mono Blanco... Siempre soy sincero. ¿Qué quería decir? Vale, voy a ser crítico ahora con este mazo monocolor. Eso es lo que quería decir. Voy a ser crítico. Creo que Mono Blanco ahora mismo no es el mazo a jugar. Tiene demasiados enfrentamientos malos, demasiados emparejamientos que no puede ganar. Jeskai Mutate es el único mazo original que ha salido en los últimos meses en Magic Arena. Y eso habla muy mal del formato estándar y también habla mal de los pros que nunca se atreven a arriesgar. En el pasado Mythic Championship, bueno, en el pasado torneo importante, en el anterior Pro Tour, hubo un jugador que jugó... Bueno, no, fue en la MPL, perdón. En la Magic Pro League, la liga que juegan una vez al mes, de un fin de semana, un jugador jugó Jeskai Mutate. Una Jeskai que realmente tiene poco de mutación, ¿vale? Es una Jeskai de control. Azul, roja, blanca, todo de control. Todos los hechizos de removal posibles, contrahechizos, etcétera, etcétera. Pero llevaba dos criaturas con la habilidad de mutación que le dan una ventaja de cartas muy, muy eficiente a este mazo. Como son Badrok y el Lord Dracis, no recuerdo el nombre en español del Dracis este. Bueno, dos cartas que combinadas te dan una ventaja de cartas enorme. Te recuperan un montón de cartas del cementerio que puedes jugar también, además. Eso combinado, pues, con, ya digo, hechizos baratos, eficientes, como por ejemplo el Dictado Prismari, por ejemplo. Es una carta que funcionaba muy bien en este mazo. Y bueno, es una Jeskai Mutate, ¿vale? Una roja, blanca, azul de control con un par de criaturas que mutan. Pero no penséis que es un mazo de mutaciones, porque no lo es. Es un mazo de control y ya a final de partida obtiene su ventaja de cartas gracias a los bichos de mutación, nada más. Temur Aventuras, como decía, otro mazo un poco en el olvido que ha sido denostado, ha sido olvidado en virtud de Naya Aventuras. Pero vamos, Temur Aventuras es al menos igual de bueno que Naya Aventuras, en mi opinión. Y luego, por último, quizás la otra pequeña sorpresa es que en lugar de Rakdos, que es lo habitual Sacrifice, roja-negra, hay cuatro jugadores que están jugando Mardu Sacrifice. Habrá que echarle un ojo a este mazo, a esta Mardu, que, o sea, Rakdos es rojo-negro, Mardu es rojo-negro, blanco. Ese pequeño es plaza blanco, ¿para qué? Aquí lo estamos viendo, para Ectus, perdón. Ectus es una mítica de Strixhaven que tiene muchísimo potencial, ¿vale? Ha visto poco juego de momento, pero mira, aquí aparece. Y por cierto, esta de aquí también lleva murciélago, como podéis ver ahí, el iTwitch en inglés es el murciélago. Y luego hay otros 22 mazos que, bueno, como deben de ser copias sueltas de mazos random o raros, habrá que echarles un ojo a esos mazos, ¿vale? Habrá que, cuando estén todos los listados en magic.gg, los vais a poder encontrar, habrá que buscar esos 22 mazos a ver qué hay ahí. A ver si hay cosas originales, buenas, competitivas, sorprendentes o lo que sea. En cuanto al formato histórico, por cierto, en total son 250 jugadores los que juegan este Strixhaven Championship, ¿vale? Que no he dicho nada, se me ha olvidado, os lo voy a decir ahora, vale, para hacer el paréntesis entre estándar e histórico. El evento se disputa durante todo el fin de semana y el domingo son las finales, en las cuales los últimos, los ocho jugadores mejores, el top 8, van a disputar esas finales en formato histórico y eso es buenísimo, que el último día sea en formato histórico es buenísimo porque lo va a hacer mucho más interesante el evento, o sea, estándar es muy aburrido, en cambio histórico es mucho más divertido. El anterior Pro Tour fue igual, mitad histórico, mitad estándar, pero el último día, las finales, los ocho últimos jugadores disputaron las finales en formato estándar y se hizo aburrido, aburridísimo, muchos enfrentamientos de Sultai contra Sultai, ¡guau, horrible! En cambio, en histórico, la cosa va a estar mucho más divertida, sin embargo, aquí vuelvo a criticar a los pros, no sé qué pasa últimamente, que los pros tienden a improvisar o a ser lo menos originales posible, ¿no? O sea, no arriesgan, son muy poco arriesgados últimamente, entonces nos encontramos pocas sorpresas, vamos a comentarlo, ¿vale? Tenemos que el mazo más dominante es Icet Fénix. Icet Fénix es un mazo que los pros lo valoran muchísimo. A mí, a mí no me parece que sea un buen mazo, o sea, diréis, ah, estás tonto, pues claro que es bueno, ¿vale? Pues a mí no me gusta, no me lo parece, es mi opinión. Quizás sea porque el tipo de mazos que yo suelo jugar suele ganar a Icet Fénix siempre. Entonces, como estoy acostumbrado a ganar siempre a Icet Fénix, por el mazo que juego, generalmente en histórico pues juego elfos, y elfos suele pasar por encima de Icet Fénix, no tiene prácticamente nada que hacer contra elfos, no da abasto con elfos, ¿no? Y elfos suele ganar de cuarto turno, y Icet Fénix no gana de cuarto turno, esa es la diferencia. Entonces, como estoy muy acostumbrado a pegar paliza tras paliza 10, 20, 30 veces seguidas a Icet Fénix, quizás la valoró menos de lo que es, pero desde luego sabrán más ellos que yo, ¿vale? Si los jugadores profesionales están jugando Icet Fénix será porque es el mejor mazo en mayor cuantía, ¿no? O sea, 35% del metajuego. Mucha gente lo está jugando, pero no creo que se merezca una prohibición, así que tranquilos. Yo creo que es un mazo legítimo, es un mazo que deja jugar al rival, es un mazo que es bueno y que además sufre mucho contra banquillo. O sea que yo creo que es un mazo que está bien, que sea muy jugado no significa que esté roto ni nada de eso. El siguiente mazo, Jeskai de turnos, este mazo se ha popularizado estas dos últimas semanas, y es un mazo que impone Belomacho Ibérico. Bueno, el nombre del mazo, el nombre de la carta como es, siempre digo Belomacho Ibérico, pero el nombre real del Belomachus Lordhold es el Belomacho de Sapientium, ¿vale? ¿Belomachus de Sapientium puede ser? Yo es que digo Belomacho Ibérico, ya no sé ni cómo se llama. Belomacho de Sapientium. Bueno, pues lo trata de poner en juego con cartas como pueden ser, bueno, es que no sé exactamente los listados, si alguno llevará Luca, puede que lleven Luca o no, habrá que ver los listados. Y luego también el conjuro este, no me acuerdo el nombre, el conjuro rojo que cuesta 4, que destruyes una criatura tuya, que sea un token, por ejemplo, y te buscas en tu mazo, bueno, sacas del top cartas hasta que salga una criatura que no sea ficha. El caso es que, como solamente llevas de las únicas criaturas consistentes que llevan el mazo, son los Belomachos, lleva 4 Belomachos y no lleva ninguna otra criatura, siempre con esa carta, que no recuerdo el nombre ahora mismo, que cuesta 4, que es un conjuro, 3 sin color o sin rojo, destruyes una criatura tuya y te buscas en el mazo un Belomacho, que ella entra atacando, y a poquita suerte que tengas, si te sale precisamente una distorsión temporal, ganas un turno extra y el Belomacho vuelve a atacar otra vez y vuelve a jugar otra carta desde el top. Bueno, pues este mazo me sorprende que esté tan arriba, no es un mazo de combo propiamente dicho, pero casi se podría incluir dentro de lo que es el combo, aunque no es combo realmente, porque combo se supone que es una combinación de cartas que te hace ganar la partida automáticamente, y esta combinación de cartas en ningún caso te hace ganar la partida automáticamente, ¿no? De hecho ni siquiera es una combinación de cartas, porque con el Belomacho cuando atacas te puede salir cualquier cosa, la distorsión temporal, o no, o un lapsus, yo que sé, que no te sirve, claro. Bueno, me sorprende que esté tan arriba, la que no me sorprende en absoluto es Yeskai de control, de hecho me sorprende que esté quizás incluso abajo, pensaría que estaba más arriba, ¿no? Yeskai de control, el mejor mazo de control del formato, muy, muy, muy consistente, lo traje hace poco aquí al canal. El mazo este Yeskai turnos, no lo tengo en el canal de YouTube, lo tengo que subir, la semana que viene uno de los mazos que voy a subir va a ser la Yeskai de turnos, ¿vale? Porque es que es nuevo, ya os digo, ha salido esta última semana, estas dos últimas semanas, antes no existía y casi no lo he jugado prácticamente más que un par de partidas para verlo y eso, ¿no? Luego tenemos otro mazo midrange, como es Junfoot, no se puede decir que sea de control, este es un mazo fetiche para los pros, siempre en estos torneos, aunque Junfoot casi no lo habíais nunca en Magica Arena, en los Pro Tour, siempre está Junfoot como uno de los mazos más jugados, no podía faltar, básicamente Horno, Gato, Demonio del Caos, se acaba de resumir el mazo. Monoblack Agro, ojo, 13 copias de Monoblack Agro en el torneo, ¿por qué? Monoblack Agro sí se ve en Magica Arena de vez en cuando, es un mazo que para mí no es un tier 1, no me parece que sea de los mejores mazos del formato, es un tier 2 como mucho, pero claro, si los que han elegido, a veces estos torneos profesionales, a veces se ganan por leer bien el formato, si sabes a lo que te vas a enfrentar, si aciertas con los mazos a los que te vas a enfrentar, puede que triunfes, ¿vale? Y creo que Monoblack Agro es un acierto, ¿vale? Mi opinión es que es un acierto, creo que contra el metajuego que te vas a encontrar es realmente muy bueno, ¿por qué? Porque Monoblack Agro es un mazo que lleva un montón de quitacartas, esos quitacartas van a fastidiar muchísimo a Jeskai Turnos, a Jeskai Control, a Jungfut, o sea, un mazo quitacartas a los mazos de control les va a hacer mucho daño, y luego, estas quitacartas, estos quitacartas de la Monoblack Agro, vienen acompañados de criaturas realmente muy rápidas y agresivas, como pueden ser, por ejemplo, el demonio del caos que estamos viendo aquí, no, Spawn Home of Mayhem era engendro, engendro del caos, el demonio del caos es el que cuando sacrifica a alguien un permanente hace un daño a cualquier objetivo, este de aquí es el engendro del caos, bueno, pues el engendro del caos, este por 3 de mana es un 4-4 Vuela Arroya, bueno, realmente su coste es 4, pero si el rival ha perdido vidas, cuesta 3 de mana en lugar de coste 4, así que es un 4-4 Vuela Arroya que crece, hace daños extras, es buenísimo, y luego un montón de criaturas tan buenas que de coste muy bajo que atacan muy fuerte, me parece una, yo, de hecho, si tuviese que jugar este torneo, viendo el metajuego, viendo a posteriori el metajuego, habría elegido Monoblack Agro y viendo todo esto que hay por aquí encima, seguramente. A continuación tenemos Celestia Company, el mazo verde-blanco de Compañía Reunida, pero no de Ángeles, sino disruptivo, porque lleva el Elite Spellbinder, o Elite Spellbinder, bueno, el caso es que el Paulo Vítor da Moda Rosa, la carta de Strixhaven, que es realmente muy buena, esta baraja es muy, muy buena también, es otra buena elección, yo creo, para este metajuego, va muy bien contra Control, contra Midrange, va a ir mal contra Agro, al igual que Monoblack Agro, o sea, estos dos mazos no son buenos contra Agro, pero si tienen suerte y sus emparejamientos son más de Control o Combo, les va a ir muy bien, ¿no? Aquí nos encontramos Grul Agro, Grul Agro a mí, o sea, en el último mes me he metido en alguna discusión sobre este tema, gente que decía que Grul Agro era el mejor mazo de histórico, y yo por otro lado decía, ni se os ocurra jugar Grul Agro porque no vais a ganar ni una partida, obviamente, estoy exagerando, alguna partida vas a ganar, o incluso muchas partidas, porque el mazo es muy rápido y muy agresivo, pero creo que se ha quedado atrás en el metajuego, creo que Grul Agro es un mazo muy plano que trata de ganar atacando, quizás su gran jugado, su gran ataque es Filoascua, y ya está, porque además son bichos que sí que son buenos, pero hoy en día ya en histórico, histórico ha subido mucho el nivel, donde vas con un mazo que simplemente pega con bichos, y ya Filoascua si acaso, teniendo en cuenta que Grul Agro va a ir muy mal contra los mazos, o sea, en Magica Arena hay dos mazos que lo destruyen totalmente, y son agresivos, como son el mazo de elfos, o el mazo celestia de ángeles, es que lo humillan totalmente a Grul Agro, no puedo hacer nada contra ellos, y luego el problema es que Grul Agro tampoco puede hacer nada contra mazos de combo, y hay bastante combo que te gana de cuarto turno en histórico, no tiene interacción con ellos, o peor aún, los mazos de Sky de control están específicamente diseñados, han nacido para humillar a Grul Agro también, o sea, yo ahora mismo Grul Agro sería un mazo que no me dispondría a jugar, aún así, 11 jugadores, se han atrevido con él, el 4,4% del metajuego, a ver si tienen suerte, alguno veremos en el top 8, seguro para llevarme la contraria, me ha sorprendido esto de aquí también, este, bueno, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora de histórico, tampoco me ha sorprendido demasiado, son todos mazos que están en el metajuego, son mazos contra los que juegas habitualmente, en Magic Arena, o que hemos visto ya en otros ProTours previos, el que sí que me ha sorprendido es esto, 5 locos van a jugar el mazo de 5 colores de Nimbizet, Nimbizet Reborn, Nimbizet el Renacido, aquí lo tenemos, aquí está, vale, aquí está escrito, Nimbizet Reborn el Renacido, que es un Nimbizet que cuesta 5, uno de cada color, por eso es una pentacolor, lleva los 5 colores, que yo creo que es un memedec, es un mazo de, o sea, yo lo he jugado hoy, está bien, es divertido, algunas partidas ganas, pero no es un mazo competitivo, me sorprende un montón que haya 5 copias, es un mazo de control, que sí, que lleva un montonazo de cartas muy buenas, pero, pero que es un, es una pentacolor, que aspira a jugarte un dragón de coste 5, que es un 6-6 vuela, poca broma con el 6-6 que vuela, que te puede dar a robar 3, la media es unas 4 cartas, con el Nimbizet siempre miras 10 del top, y te pones en tu mano una de cada gremio, cada gremio se refiere a, me refiero a, cada combinación de 2 colores, te pones una carta, de esas que hayan, entre las 10 cartas, normalmente 3-4 cartas suele pillar, a veces más, a veces menos, pero bueno, pongamos que la media está entre 3 y 4, aproximadamente, entonces sí, es un, por 5 es un 6-6 vuela, que te da de robar 3 cartas, o 4, es muy bueno, pero claro, es que es una locura, es que es un Bmedec, es que no sé cómo explicarlo, pero es que más aún, me ha sorprendido ver que hay 4 loquísimos, lo que rimos totalmente, que han decidido jugar Dragon Storm, este mazo ya ni me parece bueno siquiera, lo he estado jugando, lo he estado probando, la semana que viene lo voy a traer aquí al canal, por cierto, que lo sepáis, y es que es un mazo muy flojo, es que es peor que los mazos de combo, por ejemplo, por ejemplo, este Yesky Turns, que os he comentado antes, es mejor que este Dragon Storm, o sea, si me das a elegir entre los dos mazos, no entiendo que una persona elija Dragon Storm, por encima de Yesky Turnos, si no sabéis cómo es Dragon Storm, bueno, leed la carta Dragon Storm, y os hacéis una idea, y veis la otra carta que lleva aquí, que es Terror de los Picos, y os hacéis una idea de qué va el mazo, combinar las dos cartas, Tormenta de Dragones, creo que se llama Tormenta de Dragones en español, ¿verdad? Y Terror de los Picos en español, leéis las dos cartas y decís, ah, vale, el problema cuál es, el problema es jugar el Dragon Storm, en histórico, lo ideal sería descartártelo de alguna manera, y luego jugarlo desde el cementerio con un poder de Mythics, esa es una de las formas ideales para poder jugarlo, la otra forma de jugarlo también sería combinado con la carta que se llama Azaña en Ferro Risco, que es un instantáneo de coste 4 rojo, que da 7 de maná, y ya te acerca al Dragon Storm, pero vamos que aún así, esto sí, este sí, o sea, me parece que es mucho mejor el mazo de Limbizet, que el de Tormenta de Dragones, me parece muy malo el mazo de Dragon Storm, o sea, no me parece nada, nada, nada competitivo, de hecho, en los últimos meses, o en el último mes, gracias al archivo místico de Streisheaven, en histórico, hemos estado jugando muchos mazos de poder de Mythics, Ultimatum, de sinergias con los cementerios, de combos de cuarto turno, mucho más consistentes, y creo que mejores que este, me sorprende muchísimo verlo aquí. Bueno, Azorius Auras, que no desaparece del metajuego, aquí sí, es un mazo muy bueno, lo que sí me sorprende es que no haya, no haya Orthop Auras, porque Orthop Auras, la versión blanca negra, en lugar de la versión azul negra, como Azorius, esa siempre es un mazo fetiche también de los pros, y siempre lo juegan un montón, casi nunca se ve la versión Orthop blanco negro, en Magic Arena, casi nadie la juega, se ve mucho más la versión Azorius en Magic Arena, pero en cambio los pros siempre la juegan, bueno, pues en este torneo se ha ido fuera, y luego hay otros 26 mazos, aquí puede haber muchas cositas interesantes, habrá que repasarse los 250 mazos, a ver estos 26 mazos, qué pueden ser, y qué podemos aprender de ellos, y qué cosa loca podemos encontrar, seguro que alguna locura más. Afortunadamente tenemos el formato histórico, en este torneo, y las finales se van a disputar en formato histórico, lo cual va a ser muy bueno. Yo no lo voy a retransmitir, porque este fin de semana voy a estar fuera, así que no lo transmitiré en directo, no me busquéis en Twitch, que no me vais a encontrar, pero habrá mucha otra gente que lo esté haciendo en español, así que os invito a que vayáis a sus canales a verlo, y durante la semana que viene analizaremos los resultados, y jugaremos los mazos que mejor resultado ya no he tenido en este torneo. Preferiblemente intentaré jugar los mazos que sean más originales, por ejemplo, la Jeskai Turnos, Dragon Storm, la 5 colores de Nismith, también la jugaremos, y alguna otra cosa que haya por aquí entre estos 26. En cuanto a estándar, en cuanto a estándar, es poco probable que quiera jugar alguna de estos mazos, salvo si acaso Mardu Sacrifice, que es que esta Mardu me vuelo, que va a ser prácticamente una Rack 2 Sacrifice con un pequeño Splash para meter un par de Extus, y ya está, creo que va a ser una Rack 2 con un pequeñísimo Splash a blanco, que en mi opinión no merece la pena, porque la mejor carta de Rack 2 Sacrifice es el Croxa, y el llevar blanco te dificulta jugar ese Croxa, y Jeskai Mutate la estuve probando, pero es que me gustó poquísimo este mazo, me pareció brudísimo, a ver si me animo y la semana que viene también os lo traigo, porque supongo que lo querréis ver, así que no me enrollo más, que al final, fíjate, he estado casi media hora hablando solo de lo que van a jugar durante este fin de semana, bueno, espero que el vídeo os haya gustado, muchas gracias por verlo, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!